Hola, un saludo especial para todos. Un abrazo desde la capital del mundo, desde Nueva York. Yo soy Jimmy Oyela de Tribuna 12. Y así pienso yo de lo que pasó anoche de Colombia-Argentina, Argentina-Colombia. ¿Qué decir de esta Copa América? Así pienso yo. Brasil de más a menos. Se vio encartada con Ecuador. Anoche Argentina no se vio tan bien. Colombia demostró que se le puede ganar. Colombia lo apretó, le llegó. Podríamos haber ganado el partido. Sin ninguna duda, Colombia, en un momento antes del empate, éramos mucho más que Argentina. Pero no sé, algo nos pasa. Problema de unidad cerrada. Algunos dicen mentalidad, otros dicen carácter, dicen berraquera. Ya eso se los dejo a su análisis. Pero no sé, empatamos. Inmediatamente paramos. Lo que estábamos haciendo bien. Y se complicó el partido. Y al final perdimos por tiros penal. Messi, pues el mejor de Argentina. Indudable, pero más colectivo. Algunos dicen, y se atreven a decir que es el mejor Messi de la historia. O sea que, la final que quería. La final que quería la Copa América. La final que le estaba pidiendo la televisión. Brasil-Argentina. El clásico del fútbol suramericano. El clásico del fútbol mundial. En Europa dicen que es uno de los clásicos del fútbol mundial. La final que quería la prensa en general de la Copa América. Porque era lo que estaban buscando. El morbo. Todo esto de Brasil-Argentina. Argentina-Brasil. Y nosotros queríamos ser el finalista con Brasil. Pero, ¿sabe qué? Hay más cosas buenas que malas. Creo yo, en esto de la Copa América para Colombia. A favor. Se empezó a armar un equipo con el equipo de Rueda. La muñeca de Reinaldo Rueda Rivera. El triple R. Por lo menos, se ve un equipo diferente. Hoy, más que nunca, se ve que el cajón que le hicieron al director técnico anterior de Colombia. Total. No se había podido perder por goleada con Uruguay. Y con Ecuador en Quito. Así sean muy buenos equipos como se perdió. Hoy se ve que le muestran carácter. Y que con Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico. Y el profe Velasco. La situación es a otro nivel. Hombre, lo bueno que dejaron jugadores. Antes de los jugadores. Creo que estamos empezando a mostrar una estructura sólida. ¿Qué nos falta corregir? Claro que hay que corregir a los partidos de eliminatoria. Que vuelven a ser en septiembre. Pero hombre, cosas buenas. Luis Díaz. El guajiro. Más adelante le tengo un pequeñito capítulo de Luis Díaz. Wilmar Barrios. Algunos no les gustará. Respeto su opinión. Pero que es un hombre que va. Que lucha. Que suda la camiseta. Que le gusta ir a todos los balones. Y que cuando sale. Muchos dirán que no tiene el buen pase. El pase de seguridad solamente. El pase de seguridad para Globo. Que de pronto no lo saben. Lo dicen los analistas del fútbol. Es cuando usted quita y entrega la pelota al que primero está colocado. Sí. No será el canté que tiene de pronto Francia o algún otro. Pero creo que lo hizo bien en la Copa América. Mateo Zuribe. Creo que es una de las figuras de Colombia. No pudo estar en los últimos partidos por lesión del sóleo. La famosa lesión de muchos jugadores. La confirmación de Ospina en el arco de Colombia. Me parece que tenemos muy buen arquero. Que a veces le faltan algunas cositas. Pero bueno. No estamos adentro de la cancha. Lo de Juan Guillermo Cuadrado. Que es nuestra figura. Nuestra máxima figura en este momento. El que juega en la élite. El hombre que siempre va a desequilibrar. Y una cosa. Y una mención especial. Lo de Santos Borré. Una mención especial. Santos Borré. Me parece que hizo un buen partido. Pero yo creo que Santos Borré. Lo llevamos como delantero. Como goleador. El máximo goleador de River. Ahora que deja River. Y se va a las Bundesligas. Pero no hizo eso en Colombia. Se fue al sacrificio. No sé si lo pusieron a hacer eso. En el partido frente a Uruguay. Contra Argentina. Solo tuvo un tiempo. Pero bueno. Es una de las cosas de mostrar. Los jugadores entendieron la propuesta de Reinaldo Rueda Rivera. Porque lo respaldan con su juego. En los partidos que tuvo que mostrar carácter y buen juego. El carácter que tuvo con Uruguay. Se jugó bien. La berraquera. El perrenque. Y lo que tenemos abajo de la cintura. Contra Brasil. Creo que estamos mostrando cosas. Lo negativo. Hombre. La terquedad de mantener. Para quien habla. Respeto su opinión. Así pienso yo. De mantener un central. Como lateral zurdo. Vieron el cambio. Por un hombre que no está en su nivel. De exigencia. En su nivel deportivo. Como Frank Fabra. La situación fue diferente. ¿No? Creo que lo notaron con el partido de Argentina. Pero los técnicos dicen que para ser director técnico. Hay que ser terco. Los jugadores. La sequía goleadora. De Colombia. De los delanteros de Colombia. Es impresionante. Es que. No sé qué pasa. Luis Fernando Muriel. Y el Toro Zapata. Que en el Atalanta. Se cansaron de hacer goles. Algo pasó en Copa América. Creo que el mejor. De los delanteros. En la Copa América. Fue. Borja. Miguel Ángel Borja. El hombre que por lo menos. Le hizo un gol. En la eliminatoria. Fue el que hizo el gol. En la Argentina. El que. Cuando se cobró el tiro penal. No se dejó dar boquilla. Pero son muchas cosas. Tenemos una mentalidad. Que a veces nos llama la atención. ¿No? Como que nos creemos. Menos que todo mundo. Son hombres que juegan en Europa. O no. Cuando decimos. Para las cosas buenas. Decimos que todos son europeos. Entre comillas. Que juegan en Europa. Que tienen el roce en Internacional. Y ayer. A punta de boquilla. Nos sacaron del partido. O no es así. O usted piensa que no es así. Hombre. Hasta cuando. Reinaldo Rueda. Debería dar el partido con Perú. Cambiar los centrales de Colombia. Como para ir viendo otra cosa. O sea. Muéstrenos. Qué pasa con Cuesta. Qué pasa con Lucumí. Qué pasa con Murillo. Eso sería. Bien importante. Bien importante. Ojo. Seis puntos de dieciocho. Hay cosas buenas. Ahora. Qué tenemos que decir nosotros. Pues sí. Que hay que llegar. Que hay que llegar a armar un equipo. Que hay que buscar. Que la eliminatoria es lo más importante. Yo estoy mamado de aplaudir derrotas. A mí no me gusta perder nunca. En la vida nos enseñan que hay que ganar o perder. Perfecto. En el fútbol se gana. Se pierde o se empata. A mí no me gusta perder ni en un entrenamiento. No sé usted. Pero eso de aplaudir derrotas. Que sí. Que nos sacaron con gallardía. Que bueno. Que lo hicimos bien. Que pusimos. No. Yo quiero ganar siempre. Respeto su opinión. Es diferente. Pero yo creo que Reinaldo Rueda tiene que darnos otra manito. Creo que tiene que voltear otra vez el equipo. Creo que tiene que volver a enfocar. Y hay que corregir muchas cosas. Seguimos insistiendo. No puede ser que a nosotros todavía nos ganen de boquillas. El Dibu Martínez. Como le dicen. Dibu Martínez. Un hombre que juega en la Premier League. Que conoce a todos. Y se los ganó de boquilla. Dígame que no. Amina. Le dijo de todo. Yo te conozco. Te lo voy a coger hermano. Yo te como hermano. De boquilla. El único que no comió ahí. Fue Miguel Ángel Borja. Tranquilo. Pidió la pelota. Él le dijo de todo. Y se la clavó. Ahora. No nos vengan a hablar. Que es que el hombre. Que es muy grosero. Yo no pienso así. En el fútbol. Toda la vida. Señoras. Señores. Los que nos están viendo. Toda la vida la boquilla ha existido. Lo que pasa es que antes no había. Antes estaba el público. Y no se escuchaba. O los micrófonos ambiente no dejaban escuchar. O me van a decir ustedes que. Mario Banemirá. En la época de millonarios. No daba boquilla todo el partido. O me van a decir ustedes. Que en el fútbol del mundo. No se da boquilla. O me van a decir ustedes. Que por ejemplo. Como Eduardo Pimentel. No daba boquilla en el fútbol. Que le trabajan la cabeza al otro. Nos trabajaron. Entonces. Lo que decimos que juegan en Europa. Y que ganamos. Y que están jugando. Que los europeos. Que nos da roce. Pues ayer no mostraron ni tanto. Toda. Todo. Toda la. El campeonato. Toda la temporada. De los centrales de Colombia. Fue deficiente. Por no decir que mala. En la Copa América. Creo que con Brasil. Por lo menos. Le pusieron perren. Que jugó un buen partido. Lo jugaron un buen partido. Los centrales. Y con Uruguay. Pues hombre. Ahí a duras. Apenas. No perdieron muchos duelos. Y en los tiros penalti. Lo convirtieron. Pero revisen todo. Todos los juegos de Colombia. Y siempre estábamos mal parados. Siempre. Los centrales de Colombia. Hay que trabajarlos. Vuelvo y lo digo. Aquí hablamos del jugador de fútbol. No del ser humano. Espectacular. Es muy buen hijo. Muy buen familiar. Es un hombre sencillo. Humilde. Si Mina midiera un 80. Con lo que está jugando. No estaba en la selección Colombia. De eso tenga la plena seguridad. Esperemos que Reinaldo Rueda Rivera. Le ponga muñeca. Cambie el equipo. Creo que tenemos. Un buen. Un buen. Una buena base. Para enfrentar la eliminatoria. Pero hay que meter la mano. Y corregir. Así pienso yo. Desde Nueva York. Gracias. Por. Por suscribirse. Gracias por darnos me gusta. No se imagina lo importante. Que es eso para nosotros. Así usted se demore. 15 o 20 segundos. De corazón. De corazón. Se lo agradezco. Gracias por apoyarnos. A veces no es fácil. Pero ahora con todos estos cambios. En el mundo. Pues hay que hacerlo así. Un dato. Hacía 17 años. Un jugador. El jugador colombiano. No le hacía dos goles. En un evento. A Argentina. Y a Brasil. Por ejemplo. Juan Pablo Ángel. En el 2003. Le marcó en la eliminatoria. A Brasil. Y le marcó. A Argentina. Hablando de Luis Díaz. Que le hizo gol a Brasil. Golazo a Brasil. Y golazo a Argentina. Y en Copa América. Desde 1991. El Pipa de Ávila. Ya como 30 años. Han pasado de eso. ¿No? Se lo escuché. A uno de los mejores estadígrafos. Del fútbol colombiano. Álvaro Incapía. Álvaro Incapía. Que es uno de los mejores. Un dato estadística. Con todo esto. De la. Inteligencia artificial. Aplicada al fútbol. Los miden en todo. Luis Díaz. Anoche. Para mí. Uno de los mejores de Colombia. Un gol. De 16 regates. Ganó 11. De 28 duelos. 20 fue. Siempre favorecido. Le cometieron 6 faltas. Hizo 2 remates al arco. 2. 12 pases claves. 3 recuperaciones de balón. Y tuvo 81% en pases completados. O sea que. Creo que tenemos un buen equipo. Hay más cosas buenas. Que malas. Un abrazo para todos. Un abrazo desde la capital del mundo. Desde Nueva York. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darle me gusta. Gracias por suscribirse. Saludos. Que tengan un buen día. Y que las cosas sigan mejorando para ustedes. Se les quiere. Se les quiere muchos. Hasta luego.